La Guardia Civil detuvo a dos personas por delitos de tenencia ilícita de armas, tráfico y depósito de armas y municiones y explosivos, con lo que se desmanteló un taller clandestino dedicado a la rehabilitación de armas de fuego inutilizadas, con maquinaria especializada. Estas armas rehabilitadas se ponían a la venta en el mercado negro, introduciéndolas en el circuito de las armas ilegales. Gracias por ver el video.